Les voy a explicar un poco la hermenéutica de cómo va a ser la, la, este, esta primera sesión de Sprach Club. Ahora están todos en la sala general. Los vamos a dividir. Perdón, vale, interrumpo un segundo. Marco, tienes el host y no puedo hacer nada. No puedo aceptar más gente ni armar los grupos. Te voy a hacer host ahora. Muchas gracias. Sí hay unas pequeñas reglas acá en el Sprach Club que queremos que las tomen en cuenta. Y la principal es el respeto. En este espacio, como queríamos, es un espacio seguro en donde cada uno se sienta cómodo para poder hablar, para poder expresarse. No importa el nivel en el que estés. Va a ser importante que todos tengan en cuenta esto para que su experiencia sea mucho más, más, más linda en realidad. Otra de las, de los, de las cosas que les pedimos es que nadie corrija a nadie. Si bien es importante estar aprendiendo y mejorar, esperamos de que esto también sea una manera en que ustedes estén como que más seguros. O sea, si todos al final cometemos errores. Entonces, no es, no es, no es muy condenable, digamos, que alguien cometa algún error, que se equivoque en un artículo, que se equivoque en alguna cosa. Entonces, eso también les pedimos. Y bueno, por el otro lado, es que estén, si, si, si se puede, con las cámaras prendidas y los micrófonos. Eso sí, siempre apagados hasta que sea el momento de su intervención. Y, eh, que el alemán también está permitido. Eso también les van a explicar a más a detalle los, los moderadores. Pero bueno, para estar, eh, romper un poco el silencio mientras armamos todo lo que son las salas. Pueden seguir presentándose los moderadores. Estamos por Charly. Gracias. Ok, vamos a ver. Hola, yo soy Charly. Yo soy 31 años. Yo vivo ahora en Alemania, en Bremen. Yo trabajo aquí como científico en la Universidad de Bremen. Yo he aprendido en Alemania con el GEDE-Instituto de Cordova. Yo vine de Cordova. Y, eh, un par de He en español con la DAD Estipendencia. Por eso lo he aprendido en español. Hola a todos, mi nombre es Agustin y vivo en Buenos Aires. Yo estaba en Alemania durante dos años, en Dresden, en el norte de Alemania. Es es muy agradable que todos estamos aquí y hablar un poco de alemania. Eso me hace muy feliz. Espero que todos se pierden esta miedo de hablar. Es no es malo. Bienvenidos a todos. Yo soy Zoll de Nueva Plata, en Agustinien. Yo estudié en Alemania en Alemania en Alemania. Yo estudié en Alemania en Alemania en Alemania. Y hoy estoy a la moderadora de la estudia con Camila y Nico. Y nos vemos en todos y nos vemos. Hola, soy Camila. Soy moderadora de Zoll. Estamos esperando que puedan disfrutar mucho el alemán ahora para aprender y hablar. Intento también hablar un poco español, así se entiende más o menos lo que todos estamos diciendo. Esperamos que podamos hablar un poco de alemán. Porque es muy bueno, como todos hemos dicho, que hacer un alemán es muy bueno. Es muy bueno, hacer un alemán es muy bueno y muy bueno. Los alemánes también hacen un alemán de alemán. Es muy bueno, hacer un alemán. Es muy bueno, hacer un alemán. Es mejor hacer un alemán. Y bueno, soy Camila Fellman. Yo soy un alemán. Yo soy un alemán. Yo soy un alemán. Yo hago un alemán. Y vivo en Buenos Aires. ¿Háganes? ¿Cómo verse? Perfecto. ¿Muy bien? Mi nombre es Nicola. ¿Cómo se puede conocer? Es mi nombre es 18 años. Y me vengo desde Argentina, Buenos Aires. ¿Puedo conocer un alemán de alemán. ¿Cuál fue la Alemán? ¿Puedo conocer el alemán? ¿No? Ich mag Deutsch und ich freue mich, alle von euch, jeder von euch, sehr. So, willkommen. Hallo, ich bin Alex, bin 22 Jahre alt, wohne in Buenos Aires, aber ich komme ursprünglich aus Gualeguay-Chuente-Rirido, so wie Nadia, und ich freue mich auf euch und auf das Zusammensprechen. Herzlich willkommen an euch allen. Ich bin Sophia, ich bin aus Córdoba, Argentinien, und ich freue mich, euch hier alle zu haben, um ein bisschen Deutsch zu sprechen und unsere Sprache verbessern. Hallo, ich bin Carolina, ich bin 20 Jahre alt, und ich komme aus, ich komme aus Córdoba auch. Ich lebe, ich wohne in einer kleinen Stadt im Norden, und ich studiere internationale Beziehungen. So, vielen Dank euch für die Gespräche, für diese Sprache. Entschuldigung. Okay, sind wir durch? Oder fehlt jemand? Ich will nicht, dass ich mich nicht sagen darf. Nein? Hallo, mein Name ist Luis, ich bin in Posadas Misiones. Danke. Entschuldigung. Entschuldigung, presentamos solo a los voluntarios, ustedes se van a presentar en los grupos, que ya los tengo armados. Okay. Así que, los mando a los grupos. Tengo algunas personas que todavía no asigné, que se van a quedar y me van a repetir en qué nivel están, porque no los veo en las listas. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Gracias.